Luego de una investigación realizada en el 2016 por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República y que se extiende hasta hoy, se evidencia la gran brecha que hay entre las grandes producciones de la industria y la pobreza extrema de la ciudad. Vienen siendo la parte industrial, la parte del turismo y la parte portuaria. Hoy las condiciones son peores, las condiciones en todo lo que tiene que ver la economía informal. Debido a eso, en el Consejo se hace un llamado para una reunión donde se tomen decisiones que sean equitativas. El desempleo en todo lo que tiene que ver los estudiantes fuera de sus planteles. Entonces vale la pena que antes de que se pase un documento de estímulos tributarios, todos los sectores nos sentemos. Y es lo que el Consejo está proponiendo, que en esta primera semana de junio, la Cámara de Comercio en compañía del Consejo convoque a todos los empresarios para podernos dar la pela, para poder decir verdaderamente si existe una relación. Esto teniendo en cuenta que Cartagena ocupa el segundo lugar en pobreza monetaria. Tiene el mayor número de trabajadores informales y de 15.000 bachilleres que se gradúan, tan solo 1.500 pueden acceder a la universidad. Por ello, desde el Consejo se busca exhortar a las grandes industrias para que se comprometan a trabajar por la Cartagena desigual. Gracias. Gracias. Gracias.